Viendo su cuerpo, hasta que exhaló su último suspiro. Derrame, no sé cómo se llama esto, su vida de depresión fue muy alta. Yo quería mucho a Mario y me apena mucho esto, porque es cuando un ser se va, dice uno que no... En el mundo del espectáculo hay distintas actrices que de alguna forma se ganan nuestro corazón, ya sea por algún personaje icónico, por su gran talento o incluso por su gran belleza. Este es el caso de esta actriz, que era una de las rubias más hermosas del mundo del espectáculo. Sin embargo, pasó una difícil decepción amorosa que marcó su vida para siempre y ahora te lo vamos a contar. Hablamos de la recordada actriz Irán Eori, quien justamente llegó a México para protagonizar la versión cinematográfica de Rubí. Pero lo que nunca le pasó por la mente a esta actriz, es que a raíz de eso se iba a quedar a vivir siempre en México hasta el último de sus días. Irán era una mujer sumamente educada, muy refinada, con mucha categoría. De hecho, Irán Eori se convirtió en una de las artistas más cotizadas del mundo del espectáculo, porque justamente de inmediato se ganó el cariño del público, no solamente por su gran talento, sino por su característica belleza. De hecho, muchas personas relatan que al ser una mujer tan pero tan bella, los hombres simplemente caían rendidos a sus pies. Pero había un hombre en especial que se había ganado su corazón y que terminó rompiéndolo. Se trata del reconocido Mario Moreno Cantinflas, quien justamente también quedó de inmediato encantado con la belleza de la actriz, pero sin embargo, la relación entre ellos no pudo prosperar. Y es que, según cuentan, el hijo adoptivo de Cantinflas no soportaba la idea de que Irán se convirtiera en su madrastra. El trato indigno y rudo que este muchacho le ofreció. De hecho, a pesar de que muchas personas consideraban que esta particular pareja llegaría hasta el altar, hubo un hecho trascendental que causó entonces que Mario Moreno Cantinflas decidiera no aventarse la aventura de casarse con Irán. Cuando él se percata de que al papá le gusta Irán, inmediatamente inicia su oficina. Se dice que para aquel entonces, Mario Arturo tenía 13 años de edad. Estaba simplemente en plena adolescencia. Y además de eso, se aprovechaba de la situación para hacerle innumerables berrinches a la actriz y así también lograr manejar a su antojo a Cantinflas. Le formó broca alrededor de esa posible relación que pudiesen tener. Incluso a pesar de que Cantinflas decía que iba a disciplinar al muchacho, siempre este jovencito lograba salirse con la suya. Y la gota que simplemente derramó al vaso fue justamente cuando él, con tan solo 13 años de edad, le dijo a su padre que si osaba casarse con Irán, él entonces se quitaría la vida para irse al cielo con su madre. Lloró amargamente porque lo quería, porque lo respetaba, porque eran... Pero sin embargo le planteó la idea de seguirse viendo como algo más que amigos. Algo que simplemente no le agradó en lo absoluto a esta reconocida actriz, pues sabía entonces que la relación con el cómico no iba a prosperar en absolutamente nada. Pero años más tarde después de haber vivido esa decepción amorosa, Irán estuvo conociendo al actor chileno Carlos Mondén, un hombre que de inmediato se ganó su corazón y que hasta el último de sus días la estuvo acompañando. Cuando la actriz tenía 64 años de edad, se despidió de este mundo. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así serás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.